noble 4 spartan 3 ex comando especial y descrito por sus compañeros como alguien indestructible esta es la historia de uno de los spartans más emblemático del universo halo emil a 239 emil creía que mantener la supervivencia de la humanidad durante un conflicto era imposible e irracional para él eso sólo representaba un obstáculo e intervenía con su agresividad y enfoque de combate tan sádico que usaba la guerra psicológica era su fuerte ya que con su forma de atacar tan feroz no sólo buscaba destruir a su enemigo físicamente sino también destruir la moral de todos sus adversarios provocando e infundiendo miedo demostrando que también él no tenía a nada y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera por ganar por esta misma agresividad fue sacado de las fuerzas anti insurrección ya que daba una mala imagen ante los medios de comunicación su actitud tanto con los civiles como con los spartans no era buena a pesar de esto siempre mantuvo un gran respeto por sus superiores y compañeros historia emil nació en el año 2523 en la ciudad de luxor en el planeta heridanus 2 que es el mismo planeta donde nació master chief sus padres murieron después de un ataque de la insurrección así que su hermano mayor quedó a cargo de él en 2530 su planeta fue atacado y cristalizado por el covenant en donde su hermano sacrificó su vida para que él pudiera salvarse todo esto tuvo una gran repercusión en él por lo que cuando la uncc empezó a reclutar huérfanos que habían dejado los ataques del covenant no dudó en entrar a lo que era el programa spartan 3 todos esos niños reclutados con la promesa de tomar venganza contra los que les arrebataron a su familia emil se adaptó rápidamente al darse cuenta que se sentía cada vez mejor al matar a miembros del covenant destacó bastante en su entrenamiento lo que hizo que se graduara del programa a la edad de 13 años la habilidad era tan alta que fue retirado de la compañía alfa cabe destacar que la compañía alfa fue utilizada más adelante como carne de cañón en la operación prometeos kurt ambrose y franklin mendes tenían planeado utilizarlo en misiones que requerían a alguien con una capacidad superior marcadas como clasificadas más adelante fue asignado al equipo noble con el que participó en la batalla de fumirón en abril de 2552 esta batalla es la que vemos durante el comercial live action de halo ridge el equipo noble tenía que destruir el crucero de batalla covenant con una bomba de tipo nuclear cat era la encargada de detonarla hasta que fue herida que debido a esta herida es por la que ella pierde el brazo en ese momento fue relevada por tom a 293 al ver que ya no había más tiempo usó su jetpack para llevar la bomba y lanzarla dentro del crucero lamentablemente tom muere durante la explosión pero esto da lugar a la llegada del spartan b 312 asignándole el nombre clave de noble 6 el 23 de julio de 2552 el coronel urban holland perdió contacto con la estación de comunicaciones por lo cual envió al equipo noble a investigar poco después de llegar se encontraron con fuerzas del covenant por lo que se vieron forzados a dividirse en dos grupos emil june y kat fueron directamente a la estación de comunicaciones después de limpiar la zona lograron avisar al coronel holland sobre la presencia del covenant en ridge tres días después emil y el equipo noble le ayudaron a defender la base sword de un ataque del covenant emil tomó posición en la parte superior de la estructura despejando el cielo de phaetoms y banshees para permitir que los longswords restantes pudieran despegar casi un mes después el equipo noble se encuentra en la torre de nueva alejandría durante este breve momento de tranquilidad del equipo emil trató de ocultar su tristeza por la muerte de jorge tomándolo con cierto humor toda una reunión familiar quédatelos él te los dio yo lo honraré a mi manera jorge siempre dijo que nunca se iría de ridge el grandote era un sentimental dio su vida pensando que había salvado al planeta me gustaría correr la misma suerte poco después el covenant empezó a atacar muy cerca de ahí por lo que el equipo tuvo que huir al búnker bajo la torre pero durante el trayecto kat fue asesinada por un francotirador seis días después lo que quedaba del equipo noble fue enviado a la base sword que ahora estaba ocupada por el covenant se les ordena demolerla pero al llegar ahí les asignan un nuevo objetivo reunirse con la doctora halsey que se encontraba a más de medio kilómetro bajo tierra al llegar se toparon con unas ruinas for runner donde la doctora halsey les habló de la importancia de este lugar y que tenía que terminar su transferencia de datos por eso emil y el resto de spartans defendieron la entrada a las ruinas de varias oleadas del covenant que habían encontrado una entrada al lugar después de esto la doctora mostró que toda la información estaba contenida en la inteligencia artificial cortana la misma cortana elige a noble seis para que le escolte al pillar of autumn carter le ordena a yun que lleve a la doctora halsey a la base de la uncc mientras él y el resto del equipo llevan a cortana con el capitán case pero durante su trayecto su pelican es atacado por el covenant por lo que mil y noble seis deben saltar mientras carter los distrae aunque quedan acorralados por un scarab carter se sacrifica en su último intento para que ellos logren llegar al punto de extracción no no puede no sin ayuda comandante no tiene potencia de fuego pero tengo masa recibido vamos por ellos están solos no una vez que entregaron a cortana con el capitán case se dieron cuenta que sin apoyo no podrían salir del planeta así que mil subió a un cañón y empezó a despejar el cielo para que pudieran escapar sin embargo fue atacado por dos elite silot logró abatir a uno pero el otro lo apuñaló por la espalda aún así desafiante y sin miedo emil desenvainó su cuchillo de combate kukri y lo clavó en el cuello del elite haciéndolo perder el equilibrio lo cual provocó la caída de ambos ¡Estoy listo! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Teniente! ¡Arriba! ¡Hay que salir de aquí de inmediato! Negativo Tengo el arma Buena suerte Buena suerte Spartan El 30 de agosto de 2552 el Spartan 3 Emil A239 murió en combate a la edad de 29 años Espero que te haya gustado este video y si es así no olvides dejar tu like ya que con esto me motivas muchísimo a seguir subiendo todo este contenido Suscríbete si aún no lo has hecho y sígueme en Twitter y Facebook para estar más en contacto conmigo y disfrutar de unos buenos momazos Ya sabes que puedes dejar tu opinión aquí abajo en los comentarios y dime que otro personaje del universo Halo te gustaría que abordáramos su historia Ya sabes que soy tu amigo Shadow y nos vemos hasta la próxima Bye Chau Chau Chau